Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos chismes en la agenda de la revista, cuando la periodista Birsen Altunta revolvió la agenda estancada con su nuevo reclamo. A ver, ¿quién se te pasa por la cabeza? Ver series de televisión es una de las actividades más comunes que la mayoría de nosotros hacemos en casa. Definitivamente había una serie a la que casi todo el mundo era adicto. Por supuesto, estas producciones despiertan la curiosidad sobre la vida real de los jugadores. El concepto llamado revista ya incluye una cadena notable de eventos relacionados con la vida de las celebridades. Lo que estamos tratando en este momento es puro chisme. La exitosa periodista Birsen Altunta afirma que hay una famosa actriz de series de televisión y directora de la serie en sus papeles principales. Las palabras de Birsen Altunta sobre este chisme son las siguientes. Nuestra actriz, a quien los oyentes dicen, Dios mío, ¿qué más? Está casada. Nuestro director también está casado. El actor, quien recientemente se quejó de su esposa con sus amigas cercanas, se acercó al director debido al trabajo, y el dúo fue visto con mucha franqueza en el tráiler hace poco tiempo. Cuando esta situación causó la interrupción del trabajo en el set, la situación se convirtió en una crisis a corto plazo. Bueno, ¿por qué no escribo nombres? En primer lugar, las partes están casadas, y la segunda razón importante es porque saldrán y lo negarán. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo este artículo? Que dos personas vean que lo que saben no es un secreto, nada se mantiene en secreto. Eso es todo por ahora. En otras palabras, como puede ver, los nombres se aprietan como un secreto, pero también se hacen conjeturas. Una de estas predicciones la hizo un usuario de las redes sociales el otro día. El nombre en el centro de esta afirmación sin fundamento del usuario es la actriz Enís Vaisal Yurtzu. Veamos si Virsen Altuntas explica estos nombres o el evento explotará por sí solo. Nosotros también nos preguntamos. Virsen Altuntas escribió de forma anónima que en el tráiler se publicó un actor principal casado y un director casado. Al final de la noticia, una usuaria escribió que Enís Vaisal, quien está casada con Bar Yurtzu, está con el director Burakarler. Enís Vaisal, de 31 años, quien reaccionó con dureza a la usuaria, se defendió con las siguientes palabras. Entonces, ¿en qué se basa para calumniarnos? La mujer, Virsen Altuntas, está informando de forma anónima, ¿va a ir a una cacería de brujas aquí, señora? El director Burakarler, el otro nombre a la sombra de las acusaciones, aún no se ha pronunciado. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Como recordarán, se afirma que una de las series de televisión mencionadas en este escándalo es la serie Emanet. Porque, como recordarán, la serie Emanet se tomó un tiempo de descanso del rodaje. La razón de esto no fue entendida por nadie. Ahora, la productora de la serie Emanet ha respondido a estas afirmaciones. El famoso productor dijo, Nunca respondo a estas afirmaciones sin fundamento, la razón es que nadie en el plató de la serie de televisión es objeto de estas acusaciones. Partimos con amigos de los que estábamos seguros desde el principio. Su reputación es mi reputación personal. Por eso les recomiendo que mantengan la serie Emanet fuera de estas noticias, dijo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.